Aplausos Nos estamos rearmando después de un parate que terminamos bien Pero ahora volvió otra vez la falencia del equipo Pero bueno, hay que estar tranquilos Esto es fútbol Sabemos el objetivo que hay que clasificar Entre los ocho Primero y bueno Pero estamos tranquilos porque tenemos algunas bajas Como Buena Pitu Benite Y tenemos A Coso como a los nuevos que sumamos Como el caso de Beto Come Que todavía no está habilitado Pero si Dios quiere, la semana que viene vamos a tener No, vamos a seguir jugando igual Siempre poniendo, atacando Nosotros trabajamos siempre De la misma manera, simplemente que por ahí Cuando uno o dos jugadores Tienen lesionados, se te complica un poco Porque venís jugando Los once, hace siete, ocho fechas Veníamos jugando Igual, pero bueno, lamentablemente no tenemos Tres, cuatro jugadores que son claves Y hay que esperar El momento que se recuperen y más los refuerzos Que si Dios quiere vamos a tener la semana que viene Tres, cuatro jugadores que son claves 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 Tres, cuatro jugadores que son claves